Noticias internacionales, la isla de Nueva York en la que se encuentra la Estatua de la Libertad tuvo que ser desalojada por las fuerzas de seguridad a raíz de la presencia de una mujer que llegó hasta el pedestal del monumento en una protesta contra la política migratoria de la administración de Donald Trump. Según fuentes de seguridad, la mujer había dicho a los agentes que no bajaría voluntariamente hasta que fueran puestos en libertad todos los niños que han sido separados de sus padres que son inmigrantes indocumentados. Finalmente los agentes la arrestaron.